Yo quiero lo que me merezo Ah si, que es lo que te mereces El mundo chico Y lo que hay en el Chambonea, dale chambonea Dale a punta le sumbali Chambonea, dale chambonea Dale a punta le sumbali Tú me despegás como le despegás bien duro Duro, suave, lento, duro, suave, lento, eh 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 Yo quiero lo que me mereces ¿Ah sí? ¿Qué es lo que te mereces? El mundo, chico Y lo que hay en él Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi Ya tú sabes